No, bueno, pero qué pelotufo. Ay, qué hermosos estos bichos, amigo. Me encantan estos bichos. Los mofletes. Se los quiero sacudir así, boludo. Qué bichos hermosos, amigo. Los amo, por Dios. Qué hermoso. Oh, bueno. Cuesta. Cuesta, cuesta una locura. No. No, tienen que ser armados. No, sentad. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? No, va. ¿Por qué tiene un mapache? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué? ¡Pero! Sir, I'm the dairy police. ¿Por qué tienes tan mucho mil? Vamos, boquita. ¿Estás jugando boca? ¿Qué es? ¿Qué es ese ruido? Oh, daycare. Daycare. All right, be safe. ¿Estás mirando? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Sabes lo que cuesta? ¿Sacar esos bollos de mierda, amigo? Va al chapista y te cobra 40 lucas. Bueno, no 40 lucas, pero mínimo 5, 10. Va, no sé. Hace mil años no piso un chapista. No tengo idea. ¿Cuánto te cobra un chapista? Voy a revertir la puerta. Ah, la oscura. No, no tengo auto. El auto que usaba me lo prestaban. Mucho gasto en auto. Carísimo, tengo auto. ¿Para qué? Trabajo en mi casa. Es hermoso tener auto. Sí, no, no, no te discuto que es lindo tener auto cuando querés ir a lo de un amigo, querés ir a buscar a tu mujer, querés hacer cosas. Pero si tenés una verdulería y una carnicería al lado de tu casa, un kiosco al lado de tu casa, trabajás en tu casa y te mueves en taxi, te gastás 10.000 veces menos que teniendo un auto. Amigo, patente, firmar el 08, la transferencia, comprarlo, ni hablemos, ya sea usado, o sea, nuevo. Pasar también, bueno, acá el ITB, que es la inspección técnico vehicular, matafuegos, nafta, seguro, mamita. O sea, tener un auto sale caro el chiste, amigo, no sé, o sea, yo no sé, la verdad. El service, en mi caso, no vale la pena, ¿entendés? O sea. Hubo un taxi, ya fue, si necesito. Cochera. O sea, que el auto te malacostumbra también. Yo siempre me moví en bondi y tener un auto, man, y poder ir a donde quieras, cuando quieras, te malacostumbra mal, amigo. Es como que no querés pisar más un colectivo, escucharlo, boludo, a parientes hablar y decir, Mirá si voy a estar ahí con el boliviano de olor a cebolla subido en el colectivo ese con caca encima, yo me voy en mi BMW, me subo. Y yo ahí en el taxi. No, what? ¿Qué? ¿Sabías? Estados Unidos, Puerto Rico, hasta en Italia, en Alemania, gente que ha sido expatriada, ¿me entendés? Ha ido a vivir a otro lado, o sea, es genial, a mí me encanta tener diversidad, México, Paraguay, me encanta, me caga de gusto, pero, qué sé yo, o sea, creo que se entendió, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Perú, de Guatemala también, de Honduras, bien. LATAM y España. ¿Qué pasa? LATAM y España. LATAM y España. 3, 2, 1. Ni que hay un movimiento en Estados Unidos que dice que las palomas son de mentira y que son cámaras de gobierno para espiar a las personas. Sí, también decían que el COVID era provocado por el 5G, la gente es muy imbécil y cree lo que quiere creer. La verdad de la milanesa es que nadie sabe qué es lo que pasa en esta vida, todos estamos perdidos en el limbo y nosotros necesitamos creer pelotudeces y conspiraciones para encontrar el sentido y significado de nuestra existencia. La verdad es que no hay sentido, no hay significado, somos un accidente, hacé lo que quieras, cuando quieras, como quieras, total, te van a criticar, tómate un vino y olvídate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se está expiado? Hola, yo was coming out here. Las off. Go ahead. Oh, I was actually coming out here to pick up a cupcake and then go back home. There was... yo jack wake up time for the gym what time for the gym thanks thank you for the ride bro thanks hello shirak all right man i had my second of four finals today thank you thank you you too what the fuck did you just say to me oh i i i you sure would love some chicken nah what is this it's going to scare you it's going to scare you it's going to scare you oh my god drop it drop it don't give it to a cat please drop it yeah oh my what the fuck what the fuck what the fuck my friend yes it's going to help it's a that's Gracias por ver el video.